La modelo y empresaria sorprende con una prenda realmente diminuta. La modelo y empresaria de trajes de baño José Lincano regresó a Twitter. Desde el pasado 20 de enero Cano no hacía uso de dicha red social y ahora que volvió lo hizo con un diminuto y revelador bikini dorado. Cano es conocida en el mundo de las redes sociales como la Kim Kardashian mexicana, debido a su parecido físico con Kim Kardashian, y otra característica que pueden tener en común es el emprendedurismo, ya que tanto Cano como Kim son empresarias. Esta publicación también la compartió en Instagram, pero en esta imagen reveló más ya que contó que estaba lista para un día de spa. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!